Música Si, en los jugadores ya existen, en los planteles ya existen Va teniendo la esperanza Guantay, si viene Peñarón ¡El golazo! ¡Gol! Jonathan Guantay, la paro con derecha, engancho para la zurda En los 5 minutos de la primera parte Peñarón le gana 1 a 0 A Sarmiento de Leones, aquí en el trampero de Arguello Para que delire, para que delire la gente En el trampero, golazo de Guantay Golazo perfecto, mirá, un remate bárbaro de zurda El segundo palo, nada casi Centro de Guantay, bloqueado por Alarcón Le queda finalmente a cuello, se mete al área Le pega, no le pega, le pega, no le pega Le deja para Guantay, pelota atrás, golazo ¡Gol! 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 De Argentino Peñarón ¡Gamián Solferino! El 9 de la Peña, se despertó el 9 A los 23 de la primera parte, gana la Peña 2 a 0 Va haciendo rápido con cuello Este mete un centro al área Con Rosca, había falta, me parece contra Curra Penal, penal, penal El árbitro cobra el penal Antes de que Casas convierta el gol Ahí, penal Caracar a Curra con Gobi Le va a pegar al arco ¡Gol! 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 De Argentino Peñarón 52 minutos 50 De esta segunda parte Va ganando la Peña 3 rápidos del equipo de Argentino Peñarón Ya le tiene Rubén Villarreal Ataca por izquierda, centro al área ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Argentino Peñarón 73 minutos de juego Gol del número 9 Damián Solferino Linda jugada por izquierda Centro y arriba el goleador El 9 Solferino para el 4 a 0. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!